La dirección federal del Partido Socialista se pronunció hoy sobre el conflicto abierto en la agrupación de Ourense y lo hizo para darle todo su respaldo a las decisiones disciplinarias que pueda tomar la dirección gallega, encabezada por José Ramón Gómez Vesteiro. Este es el mensaje de Óscar López, secretario de Organización Federal desde Santiago, donde está manteniendo una intensa agenda de trabajo con el objetivo de preparar la maquinaria para afrontar las elecciones europeas de mayo. El jefe del aparato socialista evitó anticipar qué tipo de decisiones se tomarán y cuándo, pero dejó una cosa clara. Remarcó que hay una dirección gallega elegida en un congreso que está trabajando y tiene todo el apoyo de la Ejecutiva Federal para seguir haciéndolo y para tomar decisiones en el ámbito de sus competencias.